Música Amigos de Tardes de Café, ahora toca presentar esta sección con toda seguridad y pues como decíamos en el inicio vamos a ir llevando estos tips hasta sus hogares para que aprendan a cuidarse y a conducirnos por esta ciudad con toda seguridad y en esta ocasión me va a ayudar mi compañero y amigo Cristian Arredondo que él también practica artes marciales y por eso vamos a ilustrar un ejemplo de lo que es la distancia segura Bienvenido Cristian Hola Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Y pues antes de pasar al ejercicio que va a ejemplificar esto quiero hablarles de la distancia segura es donde nosotros no vamos a tener ninguna amenaza de una persona o personas hacia nuestra integridad física y para esto me va a ayudar Cristian, vamos a ver lo que es la distancia segura y en qué momento ya no es seguro y ya tengo que estar tomando una decisión y comenzar la acción, vamos con eso Aquí estamos viendo lo que es la distancia segura, cuando el atacante no tiene contacto conmigo no puede tocar mi cuerpo ni yo a él, esto lo consideramos distancia segura porque no hay algún riesgo potencial Cuando se rompe la distancia segura, en este momento cuando él transgrede el espacio invade mi espacio personal, ahí en ese momento ya se acaba la distancia segura porque ahí soy vulnerable a sus ataques, él también es vulnerable a los míos así que no queremos llegar a este momento porque esto significa confrontación así que lo ideal es mantener siempre la distancia segura Para mantener la distancia segura es necesario que retrocedamos o nos movamos a un lado o al otro según los movimientos del atacante y en cuanto tengamos oportunidad huir huir, salir de la situación de peligro nos puede ayudar a salvar la vida y en ese momento podemos gritar fuego fuego, fuego va a llamar la atención de las personas y va a hacer que acudan, no que huyan porque si gritamos auxilio, si gritamos socorro, podemos infundir miedo si decimos fuego al momento de salir huyendo, las personas van a acudir a donde escuchen esa voz de alarma pues esta fue otra cápsula más con estos tips de seguridad que esperamos les sean de utilidad yo le agradezco a Cristian habernos ayudado con esta demostración yo sé que pues estabas entrenando pero pues aprovechando tu buena disposición nos hiciste favor de ejemplificar lo que es la distancia segura y no segura muchísimas gracias gracias y pues nosotros seguimos en Tardes de Café descubriendo cómo movernos con toda seguridad